Muy buenas a todos, bienvenidos a otro skin, esta vez se trata de Leblanc Maligna y empecemos, como siempre, por los gritos de guerra. El baile, y la risa, vamos a los hechizos, aquí estamos viendo como se mueve el personaje y como es. Los auto attacks, la Q, la W, la E, otra Q, vamos a la R después de una Q, vamos a la W, perdón, vamos a la R después de la W. Y por último vamos a la R después de la E. Vamos al récord, la recuperación. Y por último la muerte. Aquí vamos a ver la pasiva. Y por último la muerte. Hasta aquí esta skin, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!